Te fuiste de mí, ahora soy feliz, creí en volverme a engañar Yo fui por ti y ahora soy tan feliz, ¿por qué? ¿por qué? ¿ya te olvidé? Un tonto fui al creerte todo de ti, y ahora sé que puedo vivir sin ti Durante el amor que yo te quise dar, nació en mí el rencor Tu adiós, tu adiós, fue bueno para los dos, ¿por qué? ¿por qué? ¿ya te olvidé? Te fuiste de mí, ahora soy feliz, creí en volverme a engañar Sufrí por ti y ahora soy tan feliz, ¿por qué? ¿por qué? ya te olvidé? ¿Por qué? ¿por qué? ya te olvidé? Ayer volví a recorrer los campos que dejé La cara y la paz de aquel lugar en donde te encontré El cielo sigue siendo azul, igual que cuando estaba hoy La vida sigue y nunca podrá cambiar Ayer volví a recordar mis horas Ayer volví a recordar mis horas junto a ti Igual que cuando estaba hoy Igual que cuando estaba hoy La vida sigue y nunca podrá cambiar Hoy he vuelto a recordar mis horas Hoy he vuelto a buscar nuestro amor Hoy he vuelto a buscar tu amor El paisaje es el mismo, más tuya no está No podremos volver atrás Hoy he vuelto a buscar tu amor Hoy he vuelto a buscar tu amor Hoy he vuelto a buscar tu amor El paisaje es el mismo, más tuya no está No podremos volver atrás El cielo sigue siendo azul Igual que cuando estaba yo La vida sigue y nunca va a cambiar Hoy he vuelto a buscar vuestro amor Hoy he vuelto a buscar lugar El paisaje es el mismo, más tuya No podremos volver atrás Hoy he vuelto a buscar vuestro amor Hoy he vuelto a buscar lugar El paisaje es el mismo, más tuya No podremos nunca, nunca Converte Hoy he vuelto a buscar vuestro amor Hoy he vuelto a buscar vuestro amor Unos que nacen, otros morirán Unos que ríen, otros que lloran Aguas sin cáncer, ríos sin mar Veras y glorias, guerras sin mar Siempre hay por qué vivir, por qué luchar Siempre hay por qué sufrir Y aquí en amar Al final Las horas que dan la gente sepan Otros que vienen las continúan La vida sigue y nunca Pocos amigos que son de verdad ¿Cuántos te alaban si triunfando están? Y si fracasas Y si fracasas bien comprenderás Los buenos quedan, los demás sepan Siempre hay por qué sufrir Y por qué luchar Siempre hay por qué sufrir Y aquí en amar Al final Las horas que dan la gente sepan Otros que vienen las continúan La vida sigue igual En cualquier parte no importa el lugar Hay hombres buenos y amor sepan Y mientras mueren en otro lugar Los pueblos viven sin pensar Siempre hay por qué vivir Y por qué luchar Siempre hay por qué sufrir Y aquí en amar Al final Las horas que dan la gente sepan Otros que vienen las continúan La vida sigue igual Al final Las horas que dan la gente sepan Los horas que vienen las continúan La vida sigue igual Las horas que vienen las continúan La vida sigue igual Las horas que vienen las continúan Las horas que vienen las continúan Las horas que vienen las continúan La vida sigue igual El tiempo de felicidad Muchos también creerán El tiempo de felicidad La vida sigue igual La vida sigue igual Música Siempre iré buscando en aquel amor que yo soñé Un poco de felicidad Ha de saber que estoy enamorado Sin tu querer no podría ser feliz Eres una chica que al sonreír me da esperanza Padre feliz, niñera, hazme feliz Te vi al pasar cerca de mí, eres preciosa Mi corazón no pudo más, me enamoré Quiero sentirte cerca de mí, mujer divina Hazme feliz, mi bien, hazme feliz Mi corazón no pudo más, me enamoré Te vi al pasar cerca de mí, eres preciosa Mi corazón no pudo más, me enamoré Quiero sentirte cerca de mí, mujer divina Hazme feliz, mi bien, hazme feliz Las horas pasan y lejos tú estás Y tiemblo al pensar Que de ti el amor se pueda marchar Cuando las cosas no las veo iguales Es que me faltas tú Y enciendas esa luz Y enciendas esa luz No se apaga jamás Y aunque sé Que tú me quieres Que yo te quiero Es la vista más La que me hace llorar Oh sí La que me hace sufrir Por ti Por ti Solo por ti Como quisiera decirte mi bien Cuánto te quiero Estar siempre a tu lado Será mi consuelo Y aunque sé Que tú me quieres Que yo te quiero Es la distancia La que me hace llorar Oh sí La que me hace sufrir Por ti La que me hace llorar Oh sí La que me hace sufrir La que me hace llorar